Yo he venido a buscarte, estoy arrepentida, quiero que me perdones, ya tú no me interesas, sigue por tu camino y que te vaya bien traicionera. ¿Por qué me buscas y ya tú no me gustas? Yo soy el mismo que antes por ti sufría. Y es muy tarde para regresar a tu lado, porque de otra yo me siento enamorado. Yo no lo niego que te quise locamente, hasta lloraba cuando en mi piel estaba. Pero ha llegado a ser momento, de que por ti no siento nada, pueda marcharte de mi lado y decirme donde estaba. Ahora están sufriendo y llorando, no dan cuenta que por ti no valgo nada. Te burlaste de mí, también me traicionaste, podemos ser dos amigos, pero de amor no me hable. ¡Oye, Leo! ¡Aplausos para Leo! ¡Ale!